¿Y a qué huele una cabra? Lo pregunta Grayson. No lo sé. Si tienes a tu madre cerca... ¡Oh! Está por esa cara. Fue dura, ¿eh? ¡Qué pasa, manes! Bienvenido a un nuevo vídeo. Bienvenido a un Preguntas y Respuestas muy especial. ¡Qué pasa, manes! Siempre quise decirlo. Esto es como lo de que llegas a Nueva York, te metes en un taxi y dices, si llegas a taxi, pues esto es igual. ¡Qué pasa, manes! Madre mía, es que... Y el saludo oficial del canal. Tenemos aquí a mi buen amigo Rodrigo Fait, lo primero, antes de nada, quiero dejaros abajo en la descripción, primera línea de su canal. Sé que soy muy pesado, sé que lo digo muchísimas veces, sé que diréis, ya, pero parece que eres el manager, que en parte es mi manager. Eres mi manager. Es que yo le pago al mes un partner para que me promociones. Claro, yo a cambio, pues déjame hacer cosas asexuales. No vamos a entrar en estos temas tan candentes aún. Lo dicho, tenéis abajo el canal, suscribiros, tíos, porque sube un contenido brutal, el cabrón, ya veis, casi no sale de España, no viaja nada, no hace nada... Poco habitual. Básicamente... Es el mejor canal de YouTube. O sea, básicamente, si no os suscribís, os vais a perder el mejor contenido de toda la historia de YouTube, después de los vídeos de lo otro. Uuuh, damn. Bueno, sin más, chicos, tenemos el preguntas y respuestas. Tenemos aquí bastantes alseos en el hashtag. Hay bastantes alseos. Hay gente que lo del hashtag no lo comprende, mencionarnos a los dos. Bueno, haremos la vista gorda. Bueno, no pasa nada. Tendremos que capear el temporal, pero bueno... Hay bastantes, ¿eh? Hay bastantes. Me ha gustado mucho porque tenéis que meteros ahí, tenéis que meteros y tenéis que preguntar, que luego la gente por la calle se lo dice a Elopi. Oye, Elopi, ¿qué opinas de esto? ¿Qué opinas del otro? Aprovechad los vídeos de YouTube. Claro, sí. Pasa siempre en los directos. En los directos hay como 300.000 preguntas seguidas y luego dices tú, pero pregúntadme en el preguntas y respuestas que tengo más tiempo para responder y os leo, porque en los otros lados a lo mejor no. Bueno, ¿cómo hacemos? ¿Quieres ir leyendo uno cada uno o...? Bueno, va, va. Voy a empezar yo, soy el periodista, ¿vale? Que estoy un poco más acostumbrado. ¿Qué pasamanes? ¿Cómo estáis? Empezamos la rueda de preguntas. Salseo. Uy, empezamos fuertes, ¿eh? ¿Qué preferís? ¿La desaparición del Sporting o ser del Real Oviedo? Yo prefiero que desaparezca el Sporting. Yo también. Y ojo a los troleos. Ojo a los troleos que vosotros haríais lo mismo si fuerais del Oviedo. Esto es cosa de la rivalidad. O si fuerais del Barça o del Madrid, de cualquier otra cosa. Antes esto que ser del otro equipo. Es normal. ¿Qué normal? Porque luego nos van a freír a hostias y pasa lo que pasa. Sí, los hateos. Declaraciones de última hora. Rodrigo Zas dice que prefiere que desaparezca el Sporting. A toma por culo. Ya veréis. Bueno, voy a seguir yo. Hago dos o dos. Tú ahí. ¿Cómo os conocisteis Elopi y tú? ¿Con YouTube o ya os conocíais de hace tiempo? Bueno, yo le descubrí y le conocí en aquel famoso vídeo del gol del Lugo. Me pareció una fricada absolutamente brillante y dije ahí me enganchó. Ahí me ganaste el corazón. Claro, tío. Es que ahí gané a todo el mundo. Y yo Rodri, pues ya lo seguía. Era fan de Rodri. Seguía por Twitter y ya iba viendo lo que ponía y demás. Se daba algún favorito. Lo que pasa que evidentemente le decía que ingestimierdas y tal. Ahora ya cambió las tornas un poco. Y desde que me... Lo del gol del Lugo lo mismo. Empecé ya a hablar con él. Luego fue cuando me dijiste lo de ir a jugar el partido del Sporting contra el Oviedo y luego ya pues... Así fue que perdimos. Cuando yo dejé el campo íbamos perdiendo 1-0. Al final fue 4-1. Al metro. Vamos con la pregunta... Mirad que mal lo haz que no dices quién la haz la pregunta. Pero bueno, yo como soy más profesional que él voy a hacerlo bien. Segundo entrenador pregunta. ¿El partido que recuerdas con más ilusión? Yo recuerdo con mucha ilusión los dos ascensos con Preciado y con Abelardo del Sporting. Y a nivel de partidos me hizo muchísima ilusión cuando el Atlético de Madrid ganó la primera Europa League. Uy, pues mira. Yo recuerdo con mucha ilusión un partido en el Molinón, un 5-4 al Cádiz. ¡Oh, espectacular! ¡Gol de Jorge! ¡Gol de Jorge! ¡Gol de Jorge! ¡Gol de Jorge! ¡García Torres! Sí, señor, sí, señor. ¡Te queremos, Jorge! Que fue un partidazo, acuérdame, que era yo bastante joven de aquella y que aparte después de ese partido destituyeron a Oli del Cádiz. Que, si no me equivoco. Buen tío, Oli. Muy buen tío. Muy buen tío. Y hizo grandes cosas por el fútbol. Salseo. Salseo. Antonio SFC. Eso creo que yo para ti, ¿eh? De Sevilla. ¿Te has replanteado alguna vez dejar tu trabajo en BIN y solamente dedicarte a la radio? Sería una buena salida, pero de momento no. Lo que sí, no te voy a engañar. Lo que sí, es que a medio plazo igual dejé todo y me diré que solo a YouTube. ¡Oh, damn! ¡Ey, yey, yey! Bombazo informativo, chavales, ojo, ¿eh? Elayo Sordo dice ¿Veis al Valencia peleando con el Sporting por la salvación al final de temporada? Yo sí. Yo espero que no, porque lo vamos a hacer bastante complicado con el Valencia ahí, ¿eh? No saben, no saben desempeñarse en ese tipo de situación. Hombre, la verdad que el Valencia Rien lo jodió de cojones. Ya van por el tercer entrenador. Bueno, y el reincidente, porque ya tuvo a mitad ahí en la transición, pero el Valencia está haciéndolo muy mal. Muy mal, nosotros mal, pero ellos muy mal. Iván Santianes dice, esta es para mí también. ¿Qué hay de lo mío, Rodrigo Fae? ¿Sabes cuándo llegamos? Yo creo que Iván Santianes, si le seguís en Twitter, está siempre viviendo la salida de Fernández del Sporting. Así que... Iván, ¿qué te voy a decir? Si ya lo sabes. Estamos trabajando en ello. Estamos en ello. Como decía tu tío Aznar. Vamos con la pregunta de Lugrandel. ¿A qué jugador ficharíais para el Sporting? ¿Por qué? Saludos. Bueno, voy a empezar yo. Yo ficharía a Bernardo, Luis Hernández y Ioni. Yo ficharía a cualquier jugador que sea profesional, nacido en Asturias y que además sea del Sporting. A cualquiera. Muchos dirán, oh, y Messi, ya. Ya, pero a ver, dentro del... ¿Y a quién quitas? ¿Y a quién quites? ¿Para con él a Messi? Es que es complicado, ¿eh? En verdad, no hay solo el que viene. ¿Y el que quites? Ojo. Deuda Cero pregunta ¿En qué creéis más? ¿En Dios, en los Reyes Magos o en la Deuda Cero del Sporting? En Dios o en los Reyes Magos. Sí. Cualquiera de los dos me vale excepto lo de la Deuda Cero. Eso ya llevamos un mito que llegará a nivel Dios. O sea... Mitos y leyendas. Mitos y leyendas. ¿Ves Harry Potter? Pues así, del estilo. Es mágico. Es mágico. Esto va para ti. Eloy, ¿qué tal lo de besar el escudo del Oviedo? Cuéntanos tus sensaciones tras ese vídeo con Gravesen. Muy buen tío Gravesen. Sí, sí. La verdad que era un vídeo que teníamos pendiente de hacer y yo confiaba en mis posibilidades de ganarlo pero ya muy bueno el FIFA. O sea, muy bueno. Hablo de que realmente no puse el partido entero pero ya es súper difícil jugar y la sensación fue pues entre vergüenza, asco, mieu, siga, no sé, un poco de todo así por dentro, ¿no? O sea, fue una mezcla muy de sentimientos ahí chocando y nada, espero que no se vuelva a repetir pero puedo decir y digo que no me voy a quedar con esta que voy a jugar una revancha con dos cojones. Elopi, ¿trabajas en otra cosa aparte del canal de YouTube? Esto lo pregunta Barorma. Sí, claro. De hecho, en el canal de YouTube no trabajo y el hobby, en teoría, o sea, esto y el hobby. Yo trabajo en Futbi, tío, yo te voy ahí en futbi.com con todo salseo. Tenéis abajo el canal en la descripción suscribiros y registraros. Pregunta para los dos, ¿por qué Villa siempre habla de Tuilla y nunca de Langreo? Mucho, mucho, mucha focalización en Asturias, ¿eh? Sí, 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 pues no sé, supongo que porque yo es su pueblo, tío, y es normal. Y Tuilla pertenece a Langreo, con lo cual, al hablar de Tuilla identificamente estás hablando de Langreo, digo yo, no sé. Bueno, yo creo que voy a hablar de Tuilla porque es su pueblo. Langreo fue un equipo puente que también es cierto y esto no es un ataque a Langreo, pero de aquella el club no... No carburado. No carburado. ¿Chavi Torres o plomo? Chavi Torres o plomo. Plomo. Esta también es de Javi Sporting, dice, ¿hacéis el preguntas y respuestas el día 5 porque luego vais a ver a los reyes o solo seguís creyendo en Papá Noel? No, yo siempre creí en los reyes. De hecho, en mi casa siempre vienen los reyes, Papá Noel nunca venía. Yo creo que sí. Y punto. Y punto. Es cuando decía él y yo creo que bueno, pues como creo más en él que en los reyes magos, pues... Empezamos con un salseo, de hecho, y el título. Pregunta Borja, ¿Futbio y YouTube y por qué? Y otra para Rodri. ¿Qué estadio de todos los que fuiste te gustó o impresionó más? Bueno, Anfield. Anfield está muy bien, el estadio de Liverpool porque es de los que no te defraudan. O sea, tú vas a Anfield y ves lo que ves por la tele. Magia, la gente animando, fútbol no ves gran cosa, pero bueno, esta temporada sí, Anfield es espectacular. Anfield. Y bueno, yo de estadio no voy a opinar porque tampoco visité tantos como Rodri, comparándome con Anfield ya, pues, ¿qué cogenos te voy a decir yo? Yo la primera vez que fui al Bernabéu flipé también. Bernabéu está muy bien porque muchos jugadores te dicen que comparándolo al Camp Nou es mucho mejor el Bernabéu como local porque, o sea, tú cuando estás dentro del Bernabéu dicen los jugadores que no ves el final, que no ves el cielo, cosa que en el Camp Nou como es más abierto y a la hora de impresionar a un rival siempre es mejor el Bernabéu que el Camp Nou. Siento más cerrado ahí. Habéis visto, es que estamos aportando un montón de anécdotas. Sí, y bueno, la siguiente parte de la... Darle al like. Siempre, hay que reventar, este vídeo tiene que llegar a mil likes, pero fácil. Si llega a mil likes me baño en el mar. Y en invierno. Como Joan Gaspar en el Tamesis, ¿te acuerdas? Qué grande Joan, yo. Sí, vale, vale. Voy al cuerpín que tenía. Preguntame lo de Foodby y YouTube y por qué. A ver, realmente no yo que sea una cosa que sea contradictoria en sí, porque YouTube lleva a subir vídeos en general y Foodby lleva a subir de fútbol. O sea, hay una plataforma exclusiva de fútbol, con lo cual compagina bien con YouTube. De hecho, yo estoy compaginando lo de puta madre, subes cosas diferentes. No sé, realmente creo que Foodby tiene un margen de crecimiento muy grande. Solo falta que... Pequeños retoques directos, aplicación. Foodby está muy bien. Exactamente. Hay que ir poco a poco haciendo que crezca la movida. ¿Te has ido ahora o qué? Quito Breaker dice que si es cierto que Rodri pudo jugar de guaje en el Sporting y dijo que no para continuar metiendo goles en el Estudiantes. Es verdad. Oh, damn. Oh, damn. Fue un mes en el Sporting yo y lo dejé porque no me divertía. Muchas patadas. Y Lopi, comida favorita? Hostia, tío. Pues no sé pasta. En general me flipa la pasta. ¿Por qué no haces un Golden Boy desde el baño? ¿Por qué no haces un Golden Boy este año? Porque no tengo tiempo. Quiero hacerlo, quiero hacerlo, pero no tuve tiempo todavía. Vamos a hacerlo, no os preocupéis. ¿Podrías jugar con DJ Mario? Para ganarlo, tío. Que tampoco tiene... Esto todo lo pregunta desde Loja, Granada. Álvaro Gámez. Bien. Llega, Álvaro. Iker también te pregunta ¿Para cuándo una quedada? Tengo que hacerla, tío, pero tranquilos porque estamos trabajando en cosas muy suculentes y muy sexys aquí, sobre todo Gijón, desde, evidentemente, desde Foodbee y va a haber cosas muy sexys donde podréis conocerme, haremos quedadas, jugaremos todos juntos y nos daremos a ganar. Sí, claro. Besos. Y el gran favor. Oh, damn. Han dice, ¿vas a salir en los lunes al gol? Puede que haga una segunda aparición. Fue el primer youtuber que apareció porque quería que fuera él, pero seguramente el primero de varios. Dejamos ahí... Ahí lo dejamos. ¿Buyer o Spursito? Hostia. Hostia, ¿eh? Esta es jodida, ¿eh? Que jodida. A ver, Spursito, yo llego a mi predilección, Spursito. Buyer llego muy bueno, pero Spursito llego muy gracioso, tío. Yo me parto con Spursito. ¿Tú? A ver, Buyer me gusta, soy seguidor de él, pero conozco más de cerca a Spursito. Vamos a decir Spursito, pero Bayer, el día que te conozca, igual cambio de opinión. Esto es un cebo para que luego digas, oye, yo quiero tal. Yo quiero conocer a Rodri. Y Spursito además me dio mucha bola en el canal de YouTube, así que Bayer, ya sabes cuando quieras. Cuando quieras, ya sabes lo por donde tienes que empezar. Tu tío de Tico Garna, que es colega mío, por cierto, muy buen tío. Pregunta, ¿por qué fuiste el único que tuvo los huevos gordos para sacarlo de Don Pichu Cuella? No fueron los huevos gordos, sino que el periodismo consiste en que una parte da una versión de X tema, la otra también da la suya. Fue algo además en un sitio público, como fue una sala de prensa, así que no es cuestión de... de tener más o menos valor. Decidí que es periodismo y que si una parte habla y la otra no habla, que eso no es periodismo, así que decidí la periodismo. ¿Veis? Qué fácil. Y así. Es que no hice nada que no debería hacer el resto del mundo. Y es lo que hay. Y punto. Esta y es muy buena, ¿eh? Pelayo Alcázar pregunta, para los dos, ¿qué escogeríais? ¿Un hijo o que el Sporting se clasifica a la Champions? Que le den por culo a la paternidad. Yo también. Te lo digo, tío. Vamos. Si se clasifica el Sporting para la Champions, seguramente haga unos cuantos hijos. Bueno, o sea... Tengo dos pendientes ya, creo, ¿no? Sí, uno mínimo. Uno mínimo. Pero vamos, si el Sporting se mete en Champions, o sea, hago lo que os dé la gana. O sea, yo era... yo, vamos, me tomé la maleta de Rodri porque sé que iba a ir a esos partidos, sé que iba a ir... El partner ahí. El partner. Ah, mira, esta pregunta me gusta. ¿Qué mejoraríais de la actual Copa del Rey? Partido único. Partido único y yo amplío. Que se metieran equipos hasta de tercera, de tercera a primera división. Todos contra todos. Da igual que al Caudal le toque el Barça o que al Lenense le toque el Real Madrid o que al... Yo qué sé, cualquiera, en serio. Todos contra todos, partido único y más espectáculo y más fútbol. Sí, la verdad que sería la hostia. ¿Por qué eres del Sporting? Pregunta Arby88. No sé, yo nací así. No... ¿Y por qué, cómo decir, por qué eres hombre? Pues porque nací así, por qué eres del Sporting. Yo nací así. Eso vino implícito. Mi padre tuvo mucha culpa, supongo. Cuando estaba ahí lo ven siendo fumbando, se hace. ¿Cómo veis a la Real Sociedad esta temporada? Saludos desde San Sebastián, Pablo María. ¿Cómo vemos a la Real Sociedad? Yo veolo muy bien. Tiene un equipazo que flipes y juegan muy bien a fútbol, realmente. Buen proyecto, buen equipo, buen entrenador y grandísima afición. Y no regalen jugadores cuando nos compararon una vez con ellos. Si no, me equivoco. Muchas cuantas. Sí. Pregunta David, la persona que mejor te ha caído en YouTube. Eres un crack, me encantan tus vídeos, sigue así, te quiero... Vale. La persona que mejor me cae en YouTube, es que volvemos, porque tal vez sea Spursito y de los que mejor me cae, con los que más trato tengo, también Z me cae muy bien, también... Y el resto le caen mal. Es que es así. No, hay muchos que me caen mal, pero porque son unos toquetes y unos falsos y unos hipócritas y de todo. Pero lo dejaremos para un segundo de preguntas y respuestas. ¿Qué formación, pregunta Alejandro Nachón, utilizas en el FIFA y por qué? 4-1-2-1-2, Terra, porque yo la que más equilibrio da y porque te permite salir a la cuenta muy frescamente. Yo utilizo el 6-2-0... Ah, no, ese es mi número de teléfono. Rorro, dice, ¿queréis que Dybala se adaptaría bien a la liga española? ¿Qué opináis de tantos jugadores que se están yendo a China? ¿Bien? ¿Mal? ¿Por qué? ¿Tay tú? Dybala, por supuesto que se adaptaría muy bien a la liga y le vendría mucho mejor que el calcho, porque el calcho es muy directo, muy físico, muy táctico y penaliza a los jugadores con talento y lo de China, yo os digo una cosa, me parece ni bien ni mal que cada uno haga lo que les dé la gana. Claro. Si tienes 20 millones de euros en el banco, yo creo que no necesitas 14 más. Ya. Y que ahí tienes que tirar un poco más de profesionalidad antes que de más bonos. Pero bueno, también es sencillo. Yo de Dybala lo mismo, creo que vendría incluso mejor la Dominal Key, porque imagínate a Dybala en el Barça con ese estilo de top, de Smarties y demás, sería la hostia y lo de China, oye, pues eso, los dólares. Yo, por ejemplo, Tevez, que vaya para allá ahora a trincar más pasta que Dios, pues también está bien, porque el chaval ya jugó en 100.000 equipos buenísimos, o sea que... pero ya tiene... Yo lo de Tevez, por ejemplo, no lo entiendo, pero si tú tienes un montón de millones en el banco, pues Tevez tendrá 40 o 50... O sea, cuando tienes más de 5 millones de euros al banco, ¿qué más te va a tener 5 o qué bien? Ya, pues te va a ganar y el jugador más pagado, te va a hacer historia también. por eso tú ya, pero quiero decir, va a salir en los libros. ¿En qué lo vas a gastar? Que es lo que digo yo. Invertirá en el canal de Loki 23. Bueno, eso estaría muy bien, pero joder. O sea, yo es que yo, siempre lo pensé, yo con 6 millones de euros al banco, es que me sobran 4. Ya, pero a lo mejor esta peña gasta más de lo que gana ya, tío, lo que tendrán ahí, pero yo qué sé, yo como no solo quiero tener más de 1.000 euros, Mario. Mario pregunta, ¿qué te motiva para seguir en YouTube en estos tiempos que es súper difícil crecer o empezar desde abajo? Push Sporting. Bueno, pues mira, empiezo tú respondiendo. Me motiva a pasármelo bien, porque si no me lo pasara bien, da igual que tuviera 1.000 que 1.000.000. Exactamente. Pasármelo bien. Yo lo mismo, compartir lo que te mola, pasarlo bien, generar salseo, que también bien guay y oye, si creces más o menos o más rápido o más lento, pues oye, eso ya Dios dirá. Leonardo pregunta, ¿crees que volverá a Villa al Sporting? No. Yo creo que tampoco. Y no debería. Y no debería, ojo, deja el detalle. Porque si el Sporting en su día cuando volvió a primera y ya no se lo ofreció, habrá una punta. Porque luego a Villa le caen muchos palos por esto, pero es que hay que hablar también de la otra parte. Si nadie le ofrece volver, ¿por qué coño va a volver? No, no, exactamente. Es que esto no hay en plan de tengo que levantar al equipo con mi honor y soy la estrella y no sé qué. ¿Qué cojones, chaval? Primero que te adornen un poco y que te vendan bien y que te motive venir porque yo soy Villa y digo, mira, estoy en Nueva York y hay mucho mejor que estar aquí ahora mismo. Punto. Leonardo también pregunta, si te diesen la oportunidad de jugar en el Sporting, ¿qué harías? Jugar. Jugar. Jugar a muerte. A tope. Eter goles. Eter goles. ¿De qué jugarías? De central, tío. A Morevieta. Quito yo el sitio infácil a Morevieta y a Bavín ahora mismo. O sea, te lo digo, pero muy fácil. Pongo me comeré ahí. Estás un poco más pálido que Bavín. Sí, pero bueno, yo tengo un poquitín de solario. Juan Carlos, ¿Valencia o Sevilla? ¿Y qué pensáis de los árbitros de la Liga? Prefiero Valencia y los árbitros mejorables. Valencia y Sevilla es que no me quedo con ninguno ni para bien ni para mal, la verdad. Y lo de los árbitros de la Liga es que hay que ayudarles. Hay que ayudarles porque a la gente que es mala hay que ayudarles. Exponed Héctor Kraft dice exponed vuestras predicciones de cara a la Liga. Hostia, soy muy amplio, pero bueno, un resumen rápido. Yo creo que gana la Liga al Madrid y que el Sporting no baja. Yo creo que Madrid, Barça, Sevilla, el equipo de Madrid, esos son los cuatro primeros para mí y que el Sporting tampoco baja. Spanish Hammer. Nada más, este chico me ha escribido mucho por privado. ¿Cuántos viajes has hecho a lo largo de tu carrera y con cuál te quedas? O sea, para ti, Mane. He hecho un montón de viajes y con cuál me quedo? Rusia. ¿En serio? Cuando fuimos me gustó. Mejor que una final de Champions. Sí, a ver, quiero decir, yo soy muy indie para todo esto. Mola, nunca ibas estén en Rusia, pues ya estuve y me gustó. Briconsejo de Rodri, viajar a Rusia, chavales, y a poder ser en invierno. Y con rusas. Y con rusas. Para el frío, no para otra cosa. Héctor Craft pregunta, si hicieran unas pruebas de fútbol para entrar en un equipo, ¿a quién cogerían de los dos? A ver, a él por lo que viene siendo la técnica y a mí para lo que viene siendo marketing, vender camisetes, patrocinios y tanto. Yo soy más mediático, tío. No, eso es verdad. Yo soy más de cara al aficionado, el más profesional. Soy más... Soy un capitán, un one club man. Oh, damn. Este es compañero mío. Sí, sí, sí. Miguel Ángel Román, sí. Miguel Ángel Román pregunta, ¿es cierto que solo conoces canciones de Oasis? Besis. No, pero sí que es cierto que solo toco canciones de Oasis en la guitarra y mis canciones. Eso es bueno. Ojo, ¿eh? Todo bien. Pregunta Alex López para Rodri, ¿qué formación crees que requiere un periodista deportivo? Porcentaje, periodismo, barra, conocer el juego. Bueno, yo creo que es importante. Lo que pasa es que sí que es cierto que muchos periodistas han llegado a donde están sin tener ni puta de fútbol. Es que es verdad, es verdad. Por lo cual, yo lo que pido a nivel de formación es que la gente tenga dos dedos de frente. Solo eso. Un poco de sentido común. No, en serio. Es que son los que al final de verdad son los periodistas que son buenos periodistas. El resto, puro postulación. Y ala, mi consejo de Rodri. Estoy un poco mosqueado con la profesión, pero que veras. Ojo, a ver, aquí hay perlas, se pueden sacar perlas. Pregunta Marecotos para Rodri. ¿Recuerdas tu primera aparición en televisión? Sí. Y vais a flipar. Había un programa en Telequínico que se llamaba El Super Guay. Y un verano mis padres me llevaron al Super Guay con mi Liki Herita y era Sema. Te lo juro. ¿Te lo juro? ¿Saliste ahí? Sí, sí, claro que salí. ¡Qué grande, chaval! Concursando, ayudando a una inútil que nos jodió el premio, pero... Y luego ya en la tele, pues... Yo creo que la primera vez que salí a nivel local fue en Localia que a nivel nacional fue en un Milán-Roma en el Giuseppe Matcha. Flipa, ¿eh? Con gol de... Buen tibut, ¿eh? Ni más ni menos. Yo dije, aquí o lo hacemos bien o no lo hacemos. Joder. José Lu me pregunta ¿Cómo es la vida de un periodista deportivo en Binesports? Suscribíos a mi canal y lo veréis. ¿Más fácil? Imposible. ¿Qué echáis de menos? Pregunta Pablo García del fútbol de antaño. No sé, tío. Que se puede beber dentro de los campos. Es verdad. Eso me gusta. Es muy buena. Y... De antaño... Yo de antaño solo he hecho de menos una cosa porque creo que el fútbol ha mejorado en todos los aspectos. Que los niños no jueguen tanto a fútbol en la calle como antes. Ya, es verdad. Porque viene aquí esta gente del FIFA y tal, ¿eh? Cierta. Que soy fan del FIFA, ¿eh? Pero... Rubén me dice ¿Qué inspiración de una persona te ha ayudado a empezar en YouTube? Este tiene bastante culpa, ¿eh? Bueno, yo a Rodrí siempre que pude ayudarlo preguntándome cosas o dentro de lo que yo humildemente sé que no tengo ni puta idea porque si supiese cómo funcionar el algoritmo iba a ser esto una casa puta. Es muy importante. Y a mí no me motivó nada. O sea, simplemente dije voy a empezar a hacer el foquete un poco por aquí. Y así fue. Bajo pregunta ¿De dónde viene el mote de Farsae? Pues no lo sabemos. Es algo que de repente apareció por ahí, Alberto. O sea que... Cristian Hernández te pregunta ¿Cuál es la camiseta de fútbol a la que más cariño le tienes? Pues mira, tengo una que de hecho no la saqué porque la tenía lavando cuando hice los tres camisetes y es la de la selección asturiana, tío. De cuando jugaba la selección asturiana Juanel... La tengo yo con los pueblos de Asturias... No, tuve la anterior. La que era con los dos franjes y tal. Y esa yo creo que no se me permiten por eso porque no hubo más. Yo tengo una la siguiente que aparte en todos los pueblos bueno, con cejos de Asturias están muy chulas. Ojalá vuelva a la selección asturiana. Ya, me convoco. Sí. De calientabanquillo. Pregunta Manuel si es posible que yo tenga novia con este estilo de vida que tengo. No, Manuel. Dice, ah, bueno, dice, pues simplemente por el flequillo que lleva. Yo no, no, es que... No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Hazme caso. No tiene nada que ver. La gente es muy zorro. Manuel, eres un cabrón, tío. Hostia, qué bueno. ¿Recuerdas el penalti que le tiraste a Diego Alves con la camiseta de Diego Castro? Yo no me lo paro. Hostia. Tampoco se lo marqué, pero no me lo paro. ¿Te luchaste de fuera? Al palo. Le dije a Diego te lo voy a tirar al palo y no se lo creía y pum, a hacerte. Y así empezó la época de los crossbar challenge. La leyenda. La leyenda de los crossbar challenge. Yo fui el primero. Álvaro Martín pregunta a ti. ¿Cuál es el reportaje más estúpido y surrealista que has hecho o tenido que hacer? Bueno, a nivel de entrevistas me gusta mucho entrevistar a mascotas de los equipos que no pueden hablar. Es una cosa muy surrealista pero que queda muy bien. Y a nivel de reportaje y a nivel de reportaje un día en Bursa, en Turquía, había una celebración de un jugador que siempre se ponía como haciendo el trenecito y en el zoco hice a 100 personas hacer el trenecito. Hostia. Sí, sí, sí. ¿Y cierro algo? Sí, sí, claro. Hay un vídeo por ahí rondando, sí, sí. ¿Lo suben a tu canal? Creo, creo que sí. Ya, ya lo subimos. Hay que pillar clips por ahí furtivos. Bueno, chicos, hasta aquí el preguntas y respuestas de YouTube. Voy a dar una vuelta un poco más de tuerca. Vais a tener abajo en la descripción en primera línea, evidentemente, el canal de este señor que se lo merez, ¿vale? Tienes que ir a suscribiros, muy importante. Y en segunda línea tendréis mi canal de Foodby donde haremos ahora una ronda rápida con les preguntes más salseantes. Les que no puse por aquí porque son demasiado top e incluso me les puede llegar a capar YouTube, van a ir para Foodby para que la gente se ponga allí un poquitín también a tono. Así que ya sabéis, ir allí, suscribiros también allí, reventar el like también allí, registraros también allí y aquí evidentemente tenéis que hacer más de lo mismo. Y a este señor queredlo mucho porque tengo una apuesta con él de que va a llegar a los 100.000 suscriptores este 2017. Sí, sí, sí. O sea, a los 2 millones. Va a adelantarme seguro, pero por la derecha, en plan chum, ya veréis, lo que yo os diga. Nada mal es. Hola, con Dios, ¿eh? Chao. Ficaos en Foodby. Foodby, Foodby, Foodby. Foodby, Foodby. Ya te has sincronizado. Esto es profesionalidad. Bueno, va, ¿eh? Venga, vamos a presentar el tema. El opín, concéntrate. ¿Estás bien? ¿Bien? ¿Tranquilo? ¿Bien? ¿Estoy bien? ¿Estoy quedando bien ahí la cámara? Estás muy guapo, chaval. No tanto como yo, pero muy guapo. Esto lo pongo al final. Venga, va, ¿eh? ¿La voz bien? No me jodas, que ya iba a arrancar, tío. Esto jode mucho, esto jode mucho. Jode mucho, jode mucho. Venga, va, ¿eh? ¡Pum!